¡Es campeón! ¡Es campeón! ¡Viva el suelo! Centro, por aire, Mirose, Vitor ¡Goooo! Resultó un pase para Pizarro Le va a entrar Mirose, Vitor ¡Bacho! ¡Unión capital! ¡Demisión del menos Mirose! ¡Se hace la cachetar! ¡Se hace la boqueta del pleno rostro para la calidad! Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Soy Milovan Mirosevic Exjugador de fútbol profesional Actualmente estudio en UNAV Y quiero invitarlos a que se enganchen Y participen en esta iniciativa Que se llama Prende tu cámara Mientras están en clases Es una tremenda ayuda para nuestros profesores Colabora directamente con el proceso de aprendizaje Ya que las clases se hacen mucho más interactivas Así que no te olvides Prende tu cámara, es realmente importante Además, los invito a seguir haciendo deporte En estos momentos tan difíciles Y la actividad deportiva nos nutre Nos nutre el alma y el cuerpo Les mando un abrazo Sigan cuidándose Y recuerden Prende tu cámara ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!